Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Diego Uva y esto es UvaVlog. Amigos, siento que este video es súper importante y me tardé meses en hacerlo. Y es contarles a ustedes qué es UvaVlog y qué es lo que yo quiero hacer con este canal de YouTube y cuáles son mis planes a futuro con este canal. Siempre en la vida, para ser exitoso en algo, siempre te dicen que la receta correcta es especializarse en algo. Y es lo que muchos YouTubers dicen acerca de cómo crecer en YouTube. O sea, que escoger un tema y dedicarse a eso. Pues, como algunos sabrán y les dejo acá en la descripción un par de videos que siento que serían buenos que vieran para que me entiendan un poco más mi forma de pensar. El primero es en el que hablo de metas y objetivos en la vida. Y el segundo es en el que hice hace poco que se llamaba Soy malo en todo. Al final, para mí, YouTube es un desahogue. Y es una forma de expresar todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, todo lo que me gusta. Y, pues, me gustan muchas cosas. Ese es el problema. Y tengo cosas de hablar de todo. De todo tengo que hablar. Y es un problema en cuanto a crecimiento en YouTube. Porque se me hace muy difícil encasillarme en algo. Hay YouTubers que son felices haciendo un mismo contenido año tras año, tras año, tras año. Y súper bien por ellos. Yo no podría hacerlo. Y el llamarme a mí mismo YouTuber se me ha hecho difícil. Porque yo soy un profesional en otra cosa, en otra carrera. Y mi profesión es otra. Entonces, para mí, YouTuber es alguien que se dedica a YouTube y, pues, es su fuente principal de ingresos. Yo, en este momento, eso no es así. Por lo cual, verlo esto como un trabajo en el cual yo tenga que cumplir con ciertos requisitos de qué es lo que tengo y no tengo que hacer, me parece absurdo. Pues, yo siempre, este, he disfrutado mucho de mis videos. No hay ningún video en el canal que yo diga, lo hice solo por vistas o lo hice solo por likes, nada. Porque, sinceramente, eso es lo que menos me preocupa. Me gustaría ser un YouTuber famoso. Pues, claro, o sea, tonto sería el decir que no. Porque tiene muchos beneficios. Pero es lo que me motiva a mí a hacer videos. No, no lo es. Entonces, este, hay muchas otras cosas que me gustaría hacer. Y siento que hay tres cosas importantes en el canal que son las que me gustaría especializarme en un futuro. Y quizá que ustedes vean un poco más de este contenido en el canal. Este, son tres cosas. La primera son viajes, exploraciones. Es lo que más me gusta. Es como los principios de mi canal. Más que todo, para eso lo hice. Para ir a pasear y para explorar el mundo. Pero, pues, obviamente, con esto del coronavirus, dice. Se me ha hecho un poco más difícil el poder ir a conocer el mundo. Por estas épocas pensaba estar en Perú, en México y en otros lugares. Y, pues, bueno, lo aplazamos un poco más. No queda de otra. El segundo tema es blogs de mi día y lo que pienso, lo que siento y no pienso detenerme. Así sea un tema que yo les quiera hablar de dinosaurios y cuál es mi dinosaurio favorito. Si me nace hacerlo, lo voy a hacer. Y no me importa si el video al final tiene dos vistas y cinco dislikes. Porque son cosas que a mí me gustan y es un desahogue personal. Entonces, el tercer punto que pienso hacer y es ocurrencias que tenga. Sinceramente, a veces se me ocurren cosas que no tienen nada que ver con la historia de mi canal. Y incluso me pasó por la mente y lo hice. Con el tema de los podcasts, me abrí otro canal y al final yo dije, pero es que ¿para qué? Si apenas lo estoy logrando con un canal, tener miles de canales tampoco es como que me beneficia. Entonces, si alguna vez ven algo acá en el canal extraño y no les gusta, pues no lo abran nada más y ya. Son cosas que se me van a ocurrir, que quizá las suba por acá. Quizá si llega un momento en el que crezca bastante y tenga más tiempo para dedicarle a las redes sociales, etc. Pues un canal secundario me abriré, pero por ahora estoy feliz con un canal. Y con eso. Quería decirles que la forma más fácil de interactuar con ustedes es a través de mis redes sociales. Entonces, si ustedes tienen Instagram, les digo que me sigan. En Instagram aparezco como arroba don-uva con b de bonito. Interactuar con ustedes a través de YouTube es únicamente por los comentarios que me dejan. Sin embargo, en Instagram se me facilita porque puedo hacer encuestas, puedo hacer... O sea, hago más posts relacionados con mi vida, con mi día a día, etc. Y por lo general sí respondo los mensajes que ustedes me dejan porque todavía es muy manejable la cantidad de personas que me escriben al día. O sea, si quisiera crecer automáticamente me dedicaría a hacer cosas que estuvieran de moda. Hacer retos, bromas, tonteras. Pero no es algo que yo disfrute mucho hacer. Si algún día se me ocurre hacerlo, lo haré porque lo disfrute. Pero por ahora, enfocarme no. Me gusta más la diversificación. Lo que quería decirles es que actualmente, al día de hoy, se suben aproximadamente 500 horas de video por minuto el YouTube. Y el que ustedes estén ahí sentados en el baño, sentados en cualquier lugar, viéndome, significa demasiado para mí. Ya sean 10, 100, 1000 personas que me estén viendo, el que hayan escogido entre todo eso, verme a mí, significa mucho, 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 mucho. Porque le da credibilidad a lo que yo hago. Y pues eso me emociona y me motiva para seguir haciendo videos. En el mes anterior, me dio como un rush de creatividad y logré sacar videos diarios. Un video diario, un video diario. Y pues aprovechar eso. Lo que pienso es como en un futuro seguir sacando por lo menos un par de videos a la semana. Pero no darle, este, no ponerle freno a mi creatividad. Si en una semana se me ocurrieron hacer 500 videos, los voy a hacer. Y los 500 videos los voy a publicar. Y las semanas que no tenga creatividad de la nada, este, pues no va a haber videos. Pero simplemente quiero decirles que cuando tenga rush de creatividad, me van a ver más seguido. Pero, este, voy a tratar de comprometerme a sacar un par de videos a la semana. Este, ¿qué más les quería decir? Sinceramente, aprecio mucho todos sus comentarios. Tengo suscriptores súper fieles que me comentan todos los videos. Y eso, sinceramente, lo agradezco mucho. Como les dije, tengo una red social que es de, una página de Facebook. Que, realmente, lo que hago es publicar únicamente mi contenido ahí. Mi principal método de red social es, este, Instagram. Tengo una cuenta de TikTok, pero casi no la uso. Y es más que todo para ver lo que hago en TikTok. De igual forma, si quieren comunicarse conmigo, nada más dejarme un mensaje por Instagram. Y, este, ahí podemos hablar acerca de cualquier cosa que les interesa o que quieran hacer negocio conmigo. Tengo muchos planes para el canal. Y espero seguir creciendo junto con ustedes. Y, pues sí. Una pregunta que me han hecho es que si pensaría en dejar mi trabajo actual por dedicarme al 100% de YouTube. Y la respuesta es no al día de hoy. Y tampoco creo que en un futuro cercano. Porque el trabajo que tengo, sinceramente, me gusta mucho. Lo disfruto, realmente. Este, gano bien. O sea, me pagan bien. Para ser honesto con ustedes. Y el conseguir una paga igual a través de YouTube. No es algo que yo considere posible en uno o dos años, sinceramente. Si continuamos creciendo a la velocidad que llevamos. Pero en el momento en que se logre el equiparar sueldos y que sea similar. Quizá lo reconsideraría. Este, tengo muchos planes creativos realmente para mi futuro. Y el dedicarme solo a YouTube sí me funcionaría para cumplir muchas de mis metas y objetivos que tengo como en mi lista de deseos. Entonces, queden pendientes del próximo video en el que voy a hablar de cuál es mi bucket list. Para que se vayan emocionando acerca de los planes que tengo y cómo los pienso conseguir. Y aparte de eso, que los pienso grabar y documentar. Y siento que a todos ustedes les va a gustar esos videos que pienso hacer. De nuevo, muchísimas gracias por verme. Los quiero mucho. En serio, los aprecio, aprecio mucho. Este, sigan comentándome los videos. Este, los estoy leyendo a todos. Compartan mi contenido con sus amigos. Y dale like y suscríbete y todas esas cosas. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.